Con Carolina Soto, la quiero invitar para acá. Venga por favor Carolina. Venga, venga Carolina, yo tengo aquí separado. Porque el día sábado me encontré con una entrevista en portada de las últimas noticias donde yo no tenía idea de que lo estabas pasando muy mal, muy mal. Bueno, ¿qué pasó Carolina? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son las personas que te han hecho sentir mal o que te han hecho sentir miedo? Me enteré por la prensa que te estaba yendo mal en ese plano de la vida. Y aquí lo tengo separadito, mira. Las agresiones de mis fans me tienen destrozada, eso decía el titular, me sorprendió muchísimo. ¿Qué pasó Carolina? ¿Qué pasa? Bueno, pasa que de un tiempo a esta parte yo he recibido mucho apoyo de mucha gente. Y yo creo que he recibido cosas malas de un ex fan, de un ex fan, que se fue porque no estaba en lo correcto. Estaba en una forma a lo mejor un poquito enfermiza, llamándome, viéndome. Y era un poquito enfermizo y eso un poquito me asustaba también. Por ahí la nota decía, de la noche a la mañana sus más fieles seguidores se transformaron en sus más enconados detractores. Este señor al principio... Es una mujer. Ah, bueno, esta señorita o señora al principio te adoraba y de un día para otro te odió. Claro, fue como el amor al odio. ¿Por qué? No sé. Uno no siempre puede ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y en el fondo yo este tiempo me he preocupado de la gente que realmente ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Que es mucha la gente, entonces esta semana pensé con la mente fría, este fin de semana la pasé muy mal porque las agresiones telefónicas y... Sigue. Llaman a mi casa todos los días con coro revertido para insultarme. Me dicen garabatos, me sacan la madre, me agreden psicológicamente, ya no sé qué más hacer. ¿Cómo es ese daño psicológico? Hablan cosas malas, garabatos, como tú decías, me sacan la madre y llaman a un hogar que no tienen por qué hacerlo. O sea, el viernes pasado me llamaron más de 50 veces a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, hablándome puras obscenidades, sacándome la madre, insultándome, amenazándome. Que me iban a pegar, que me iban a mandar a pegar con no sé quién, que tuviera cuidado con donde anduviera sola, que no anduviera sola porque si andaba sola me iba a pasar algo. Entonces realmente agreden a mi integridad como persona, a mi familia y me da miedo. ¿Esto es a tu casa arrancada o a la casa de tu pololo? Sí, aquí. Más encima de una casa que ni siquiera es mi casa. Entonces ellos se ven envueltos en una situación que realmente es súper tormentosa para ellos. Porque ellos trabajan, hay un niño pequeño que va al colegio, entonces... ¿Tienes miedo de que te puedan hacer algo? Sé que Dios es grande y que Él no va a dejar que me pase nada. Pero también sé que hay gente que me apoya y que tampoco me deja sola. ¿Y tienes miedo de alguna agresión física? Sí, pero más duele la psicológica. ¿Cuál psicológica? ¿Cuándo te grabatean? Lo que pasa es que cuando me grabatean, claro. Que me saquen la madre de una esquina a otra no es ninguna... Ah, en la calle también, no solamente por teléfono. No, no, en la calle también. El otro día salí al canal y había otras fans también que se unieron a estos insultos. ¿Y es un grupo de cuánta gente? No, mínima, mínima. ¿Tres, cuatro personas? Cinco, seis personas, nunca les he contado, pero son mínimas, gracias a Dios. Y creo que ellos están mal, porque todo esto pasó después que yo gané el Gran Rojo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? Hubo un quiebre. ¿Ellos sintieron que tú no deberías haber ganado? Claro, porque en el fondo ellos querían que ganara su favorita o su favorito. ¿Pero no que eran seguidores tuyos? No, una sí, una persona así de seguido era mía y ella se transformó en una pesadilla para mí. Yo incluso hablé con sus padres, llamé por teléfono a sus padres. ¿Y qué te dijeron los papás? No me creyeron. ¿No te creyeron? No. ¿Me ha pasado? Que uno llama y no le creen. No, no me creen. ¿Cómo mi niñito? Claro. ¿Mi niña haciendo esto? Sí, no me creen. Ella es una menor de edad, por eso no voy a dar ningún nombre, pero está súper equivocado lo que está haciendo y hoy día en la mañana antes de venir al canal me llamó también. Y sé que es ella, entonces en el fondo yo hablé con su madre, a ver con su padre y le dije las cosas que estaban pasando en buena forma, sin llegar a ninguna denuncia, qué sé yo. Y me dijeron, no, mi niña no hace eso, ella no, ella está en el colegio. Mi niñita está en el colegio, entonces... Oye, la cadena de Mala Onda, de la que dicen ser víctima, dice el diario, partió cuando se adjudicó el Gran Rojo, quizás le gané a una de sus favoritas y ellas no querían que yo ganara. La cantante deja entrever que esto se podría deber a envidias que podrían tener su origen incluso al interior del programa. ¿Hay algo de eso? No, eso no. Sí que pienso que mantengo mi postura de que si yo gané era porque me lo merecía y había sido un trabajo de muchos meses, de mucho tiempo, de haberme sacado la cresta en capilla, de haberme sacado la cresta en el escenario. Y creo que llegó su tiempo una recompensa, llegó con partida doble, con un disco, con un departamento y con el cariño de la gente. ¿Tú vas a denunciar esto a carabineros? ¿Tienes pensado tomar algún tipo de acción legal? No, porque es una menor de edad. Hay gente que es menor de edad que sus padres ni siquiera, que ellos dicen que van al colegio y no están en el colegio. Yo muchas veces quise ayudar a esta niña porque no estaba por un buen camino ella tampoco. No soy quien para ayudarla, pero sí sé que a los 15 años tú tenés que ir al colegio, tenés que hacer tus tareas, puedes salir al carretel los fines de semana, pero no todos los días estar acá afuera porque al día de mañana... Aquí hay niños y niñitas todo el día afuera del canal. Sí, y eso se agradece. Y de todos los canales. Se agradece mucho porque en el fondo es la muestra de cariño, pero que ya se transforme en una cosa un poquito más enfermiza, yo creo que es una cosa que a uno le asusta y me asusta por mi seguridad como persona. Bueno, Carolina, espero que estés bien, espero que recibas un aplauso de apoyo, el apoyo nuestro, mío, el de todo este programa para lo que necesites. Carolina Soto. Esta es una semana...